Fue una lágrima, ja, ja, la que yo vi Tú me mirabas sin hablar, yo te dejé partir Tu sol me guías sin mirar, pero una lágrima vi Yo no sabía si llorar o consolarme a ti Fue una lágrima de temor, fue una lágrima de amor Fue una lágrima de dolor, no sé por qué Y una lágrima en tu sonrisa, y una lágrima en tu sonrisa Fue una lágrima de amor Fue una lágrima jamás, que te sufrías Solo un amigo y nada más, quise encontrar en ti Ya que te alejas sin hablar, quiero que seas feliz Mas si regresas otra vez, me encontrarás aquí Fue una lágrima de temor Fue una lágrima de amor Fue una lágrima de dolor, no sé por qué Mi sonrisa, y una lágrima en tu sonrisa Mi sonrisa, y una lágrima de dolor, no sé por qué La lágrima de dolor, no sé por qué La lágrima de dolor, no sé por qué La lágrima de dolor, no sé por qué